Y ahora también pueden ver en vivo cdn.com.do a través de su móvil, su smartphone, su Blackberry, su iPhone, cualquier equipo que usted tenga. Solamente tienen que utilizar una de las aplicaciones de su móvil. En este caso estamos usando ScanLive. Como ustedes pueden ver, automáticamente se escanea el código que lo va a dirigir, dependiendo de la velocidad de Internet que usted tenga rápidamente, hacia cdn. Utilizan el sistema operativo que están usando y pues automáticamente comienzan a ver lo que a esa hora esté en pantalla. Así que ya lo saben, andan con cdn las 24 horas.